Hola chicos, me llamo Consuelo Teniño y soy la directora de este espacio natural. Este es un espacio natural pequeñito que está en el noreste de la provincia de Burgos, en la comarca de las Merindades, y fue uno de los primeros que se declaró en 1996. Es muy famoso por las espectaculares vistas que se puede ver de sus miradores, seguro que habéis oído hablar del salto del avión, el salto del más alto de España. Pero el interior del espacio natural esconde muchísimos secretos y muchísimos rincones maravillosos. Y voy a intentar mostraros algunos de ellos. Estamos en el corazón de Monte Santiago, en Fuente Santiago, que realmente no es exactamente una fuente. Y os voy a intentar explicaros por qué. Estamos en un terreno kárstico, ¿y qué demonios es esto? Durante cientos de miles de años el agua ha ido trabajando, estamos generando hundimientos, hundimientos, que llamamos dolinas, fisuras que se han ido ensanchando, que llamamos lapiaces, y da a veces la sensación, cuando uno ve un paisaje kárstico, que el terreno está como ordenado en cuadrados, eso es porque el agua ha ido fisurando la roca por sus partes más blandas, y, por supuesto, grandes cavidades por las que corren ríos subterráneos. Esto es exactamente lo que os quería contar hace un momento. De este punto de la roca surge el río subterráneo. Precisamente a mis espaldas tenéis el punto en el que el agua vuelve a sumergirse. Apenas un recorrido de poco más de 50 metros, el agua vuelve a las profundidades, a la cavidad, y más tarde desagua en los costados. Y en este trocito tan corto de agua corriente, pero que es permanente durante todo el año, viven un montón de especies de anfibios muy interesantes y muy peculiares de este espacio natural. Para hablar de este tema os voy a presentar a José Miguel, que es el monitor de la Casa del Parque. Hola, niños y niñas. Soy José Miguel, educador ambiental de la Casa del Parque de Monte Santiago. Estamos justo debajo, en Fuente Santiago, uno de los lugares donde podemos ver en vivo y en directo anfibios. Ahí mismo vemos unos renacuajos que tienen patitas desde que nacen, y son renacuajos de tritón. De tritón balmeado, que es el más común de la zona. A veces también tenemos renacuajos de tritón alpino y de tritón jaspeado. Aquí vemos una zona, en las orillas, donde hay vegetación. Es donde suelen poner los huevos la rana bermeja. ¿Por qué? Simplemente para que la vegetación los proteja de las riadas, si no, se los llevaría al agua, si viene una crecida. Entonces aquí todavía vemos alguna puesta de las últimas ya del año, y vemos también cómo han eclosionado ya muchos huevos. Vemos los renacuajos pequeñitos. Los adultos, una vez que han cumplido su función reproductora, abandonan la charca y vuelven a su hábitat principal, que es el bosque. No todos los anfibios se pueden ver en todas las épocas del año. Por ejemplo, la salamandra, hasta que no llegan los meses mayo o junio, no se acercan a las charcas a reproducir. Y apuntando, los anfibios es una especie que está en peligro de extinción. Entonces debemos ser muy cuidadosos con nuestra actitud y lo que hagamos en la presencia de los mismos. No hay que molestarlos para nada. Ni intentar cogerlos, ni intentar que se muevan con un palito. Simplemente, oye, tú los observas tranquilamente. Si tienes una cámara de fotos, les puedes hacer una foto. Y luego, pues, si vamos en el coche, decidle a vuestros padres que tengan un poco cuidado, porque a veces se cruzan por las pistas y para no atropellarlos. En fin, tenemos que hacer todo lo posible para que estos animales se perserven para las generaciones distintas. Seguimos en el Monte Santiago y ahora voy a presentaros a Román, un agente medioambiental que conoce muchos de los secretos de este monte. Estamos viendo un caso bastante curioso de lo que puede pasar en el Monte Santiago. Y es que los animales, a pesar de que haya caminos y haya construcciones, siguen haciendo su vida. Y esto que estamos viendo aquí es una puesta de ranas. Una rana que se llama rana bermeja. Y ha hecho la puesta en un charco. Este charco, evidentemente, se va a quedar sin agua y estos animalitos van a morir. Entonces, parte de nuestro trabajo, entre otros, es coger estos animales y llevarlos a una charca que mantenga en el agua durante toda su época. No les movemos de aquí, probablemente morirían, porque se seca el charco, como he dicho antes. Bueno, hola de nuevo. Hemos estado de rescate y salvamento. Rescatando unos cuantos. El agua está turbia y no se ven. Pero los vamos a soltar aquí, en Fuente Santiago, donde tienen la posibilidad de sobrevivir. Mira, mira, ya empiezan a nadar. Hoy hemos hecho una buena acción.